...está en la opción de México, el torino de los tres pilotos, ya están en los tres autos originales. El número uno, conducido por Oscar Cacho Pantio, el número dos, conducido por Néstor Jesús García Reiga, el número tres, como hace 50 años, conducido por Oscar Mauricio Franco y acompañado por el equipo de la tercera, los compañeros de equipo, Eduardo Romero, ya están transitando por la pista de la fortaleza para llegar a este colegio que es frente al cuerpo principal y saquen las banderas argentinas, porque este es el momento, mirate, este es el momento que esperamos para recibir, para recordar, para homenajear, para festejar el hecho que es lo que es frente a la provincia. ¡Bravo! ¡Bravo! ...por los protagonistas, por los autos, por el público, por todos los que puedan participar de esta rica historia de este corte argentino, estamos en la fortaleza, en realidad, en el que se está en la de este campo, una de personas con centenares de sonidos, y con su origen, ubicada bajo el espíritu, con el alma, La gente está viviendo, los autos están viviendo, los autos están viviendo. 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!